Vean, usando mis M6 Pro, para los que preguntan qué tipo de monitoreo uso, M6 Pro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver la canción Dios Incomparable de Generación 12 Fit, Marco Barrientes. Vamos a estar viendo las guitarras, porque hay varias guitarras en esta canción, así que no se despeguen de este video, no olviden suscribirse a este canal, darle click a la campanita, comentar y darle like, y por supuesto, compartir este video. ¡Vamos! Listo, para este video es muy, 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 muy importante que ustedes puedan ver el video a completo que hice en mi canal, para que se den cuenta de lo que estoy haciendo en la guitarra, porque resulta que algunas melodías del intro, o de la estrofa, o del coro, se repiten en otras partes. Y digamos, el intro se repite en la estrofa, también a veces se repite en el coro, ¿se me entienden? Entonces sería muy bueno que vayan y lo vean, que ahí están todas las guitarras. Así que, vamos con el intro. El intro es así. Y vuelve y se repite, obviamente. Para esto siempre es muy importante tener un delay de acorcheada con puntillo, que es el que nos va a ayudar bastante a hacer como el efecto, ¿no? Entonces, primero empezamos con la cuerda número 5 y la cuerda número 2. ¿Cierto? Ese es el primer acorde. Entonces hacemos... Eso es lo que hacemos. Luego, vamos a ver si bemol acá, y acá en la cuerda número 2, traste 2. Luego vamos a la cuerda número 6, cuerda 3, y cuerda 3. Estas dos cuerdas, el mismo traste, traste 4. Sería un sol sostenido. Y luego vamos a la cuerda número 5, cuerda 2, que sería un mi. Con este hacemos la cuerda número 1, traste 6. Y nos devolvemos. Y así sonaría la primera parte. Esto lo hacemos en el intro y en la estrofa. Y después va una guitarra 2, que hace lo siguiente. Esto lo hace la segunda guitarra. Antes de llegar al coro. Entonces, en la primera cuerda, cuerda número 1, traste número 11. Luego hacemos la misma cuerda número 1. Seguimos ahí. Traste 7, 9. Luego 6, 7. La cuerda número 2, 7, 9. Esa es la primera parte. La segunda es cuerda 1 igual. Traste 11, 7, 9. 11, 7. Y cuerda número 2, 7, 9. Eso es lo que siempre se hace antes de llegar al coro. Ahora vamos con el coro. Para el coro hay dos guitarras. La primera guitarra es esta. La primera guitarra es esta. Básicamente lo que hacemos es cuerda número 1 y 2, traste 7. Importante al ritmo de la mano derecha. Siempre es el mismo, que es tun, kin, tun, kin, tun, kin. Acá nos volvemos medio tono. Segundo acorde. Un slide. Y acá hacemos esta posición. Y hacemos un hammer-on para meter este dedo acá. Esa es la parte del coro de la primera guitarra. La segunda guitarra hace lo siguiente. Y eso lo repite mientras está en el coro. Estos son octavas. Son octavas en la cuerda número 2 y en la cuerda número 4. Entonces hacemos la primera octava es aquí. Siempre hay dos trastes de por medio. Entonces hacemos esto con el pick. Tienen que sonar solo esas dos cuerdas. Sería... Entonces hacemos traste 12 con el 1. ¿Cierto? Con la cuerda número 2. Luego traste 16, 14. Luego 17, 16. Y luego 19. Y se quedan al 17. Y básicamente eso es lo que se hace en el coro en las dos guitarras. Vamos ahora con el solo de la canción. Solo de la canción va así. Si te queda en el coro en el coro. Desde el después de la canción va así. Dije... Básicamente es en la cuerda número 3 Tras de Hacemos el 6 y 8 ¿Cierto? Luego con el dedo de la mitad, cuerda número 2, traste 7 Esto lo repetimos varias veces En la segunda Esto lo repetimos 3 veces Y en la cuerda número 2 Cambiamos estos dos trastes Que serían el 8 y el 9 Y ya Luego hacemos esto Sería cuerda 1 Traste 6 Cuerda 2, traste 7 Cuerda 3, traste 8 Luego hacemos cuerda 2 3 Y otra vez Hacemos un slide en la cuerda 2 Traste 9 Y terminamos En la cuerda número 3, traste 8 Ahí termina el solo Ahora vamos a una parte Que esto pasa mucho en los interludios La guitarra La guitarra hace la siguiente melodía Hace esto Cierto, comenzamos siempre en la cuerda número 1 Traste 12 Traste 12 Y vamos al 11 Luego vamos al 9 Volvemos al 11 Volvemos al 12 Oprimimos el 14 Oprimimos el 14 de paso Y volvemos al 12 Para pasar al 11 Esa es como la figura Que siempre hace Como en esos interludios Ya después Pues la guitarra Como les decía Miren el video Que ahí están Todas las partes del video Para que ustedes Las puedan hacer Sin embargo Sin embargo Por último Las notas de la canción Siempre son Si Mayor Fa sostenido mayor Sol sostenido menor Y mi Entonces lo que ustedes pueden hacer también Es que la pueden tocar Algo así Y listo Ese es todo el tutorial Listo amigos Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse a este canal Dale click a la campanita Comentar y darle like No olviden que estoy dictando Clases de guitarra eléctrica O acústica Así que si estás interesado Aquí te voy a dejar Todas mis redes sociales Para que me preguntes Y también para que mires El contenido que a diario subo Dios los bendiga Que estén muy bien Y nos vemos En un próximo video Y no olviden Que en todos estos trastes Hay mucho que aprender Dios los bendiga Y que estén muy bien Chao Subtitulado por Jnkoil